El jefe de la Agencia de Control Disciplinario del Partido Comunista de China, Wang Qishan, se reunió el miércoles en Beijing con el presidente de la Oficina Nacional de Rendición de Cuentas de Pakistán, Kamar Saman Chaudhry. Wang, secretario de la Comisión Central de Control Disciplinario del Partido Comunista de China, afirmó que la cooperación contra la corrupción entre China y Pakistán se ha convertido en un componente importante de su asociación de cooperación estratégica integral. Añadió que la sexta sesión plenaria del decimoctavo Comité Central del Partido no solo resumió el fortalecimiento de la disciplina del partido en los últimos cuatro años, sino que también lanzó una nueva orden de movilización en contra de la corrupción. La promoción de la estricta gobernanza integral dentro del partido ha ganado el apoyo del partido y del pueblo, señaló Wang, al tiempo que pedía una mayor cooperación internacional contra la corrupción. Chaudhry, por su parte, informó a Wang sobre el desarrollo de la institución anticorrupción en Pakistán y sus operaciones, y expresó su aprecio por los esfuerzos y logros de China contra la corrupción. CCTV en español.